Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, como bien sabéis, mi nombre es Juan Carlos Martín de juancarlosmartin.info y nada, estoy aquí esperando en la Cámara de Comercio que tengo una... tengo una tutoría hoy de un curso que me presenté hicieron una selección, al final fui uno de los seleccionados entre ellos es un curso bastante bueno cómo vender mejor, más y mejor por Internet marketing digital, bueno, todo lo relacionado con realmente con lo que hago yo y bueno, este curso lo que se trata es de mejorar siempre mejorar más de lo que sabes para tener más conocimientos, para tener, pues bueno para poder seguir trabajando, para ser el mejor y sobre todo, para seguir ayudando a esas personas que confían en ti o esas personas que te siguen así que nada, bien, pero estoy aquí y me estaba acordando ahora mismo de una cosa de una conversación que tuve en un seminario en Barcelona de emprendedores donde coincidí con una persona que me habían hablado de él me habían hablado de él y tuvimos el placer, bueno, de estar comiendo con él y le conté, le tiré un poquito de la lengua y le dice vamos a ver, a mí me contaron una cosa de ti no quiero decir nombres ni nada me contaron una cosa de ti a ver, explícame, explícame qué es verdad en todo esto qué quiero decir con esta historia con esta historia hay que decir que no todo es, como se suele decir no es todo oro lo que reluce ¿por qué? porque hay gente que trabajan en la industria en el network marketing o en la empresa de multinivel están diciendo que están ganando un montón de dinero o haciendo cursos y realmente no están ganando tanto no están ganando tanto la historia de esta persona es que salía en la revista no recuerdo a mí que revista es donde era la persona estaba en el número 10 de las personas que más estaban ganando en el multinivel bueno, estaba ganando según creo, según la revista estaba ganando bastantes dólares pero miles y miles de dólares al mes esta persona estuvo en un evento en su compañía no voy a decir la compañía que es es de que de que estaba en Francia en París en un seminario de su compañía y antes de llegar al hotel le secuestraron bueno, yo le dije es verdad dice, sí, sí, es verdad que me secuestraron bueno, le secuestraron le metieron en una furgoneta y le dijeron oye, nos tienes que pagar esto o te cogemos y te matamos bueno este tío según me contaba dice que rompió a llorar rompió a llorar y dice que eso es mentira ¿cómo que no? mira, la revista aquí tienes la revista mira lo que gana a mí no me digas que tú no puedes pagar esto dice que es mentira todo esto es todo marketing bueno fijaros hasta qué punto que el tío dice traerme un ordenador le llevaron un ordenador a la furgoneta se conectaron con wifi y demostró que realmente era mentira no estaba ganando ese dinero macho me estuvo contando dice, bueno se me están poniendo ahora mismo los pelos de punta de contártelo nuevamente porque dice lo pasé mal no, lo pasé fatal dice jamás he vuelto a engañar a nadie porque eso es engañar es decir que gano tanto para que tú entres en su compañía o le sigas a esa persona cuando es mentira y no están ganando tanto me comentó que lo había pasado fatal fatal sin embargo luego tengo otra historia que es parecida una persona que se dedica a vender seminarios y cursos que en una de sus charlas siempre él dice tiene un lema dice yo gano tanto y si alguien no me cree al final de esta conferencia se lo demuestro y luego bueno en esa conferencia él vende un curso un curso entonces claro yo le dije oye fulanito no quiero decir el nombre alguna persona luego te ha dicho al final de la conferencia que le enseñases tu cuenta bancaria o le enseñases tu backoffee o algo y me mira y me dice claro que sí digo pero mucha gente dice no la verdad que no dice unas 4 o 5 veces de toda la trayectoria que llevo vendiendo los cursos digo y una vez que tú lo has enseñado el digamos el backoffee que han hecho dice se han apuntado a mi seminario que les estaba cobrando fíjate la diferencia ¿eh? ser honesto y ser legal a no ser honesto y legal fíjate la diferencia uno casi que le matan porque se pensaban que ganaban un montón y el otro se apuntan a los seminarios porque saben realmente que está ganando está ganando ese dinero ¿qué os parece? es una pasada mira a mí cuando me pregunta pero pero tú a qué te dedicas es decir bueno yo empecé con una compañía de multinivel vendiendo productos bien yo creé una buena creé una buena digamos una buena estructura lo que pasa lo que pasa que al ser de producto la gente se cansaba no quería vender creamos ahí una escuela que sí que estoy teniendo residuales y sí pero no realmente ganamos realmente con la cantidad de trabajo que hicimos con la cantidad de formaciones que hicimos entonces bueno no pasa nada eso está ahí es un negocio que ya la he explotado es un negocio que bueno sigue funcionando solo y me voy ahora a otro ahora trabajo por internet hago marketing digital me dedico a hacer páginas web me dedico a hacer posicionamientos cursos tengo un programa de afiliado de donde puedes entrar a una plataforma a ver los cursos a vender los cursos y tal pero claro a mí me preguntas pero tú cuánto estás ganando yo siempre digo lo mismo yo siempre digo lo mismo tú cuánto estás ganando yo estoy ganando lo suficiente para cubrir mis necesidades ya ya pero cuánto estás ganando bueno yo te voy a enseñar y ahora tú me vas a decir si con eso no vas a cubrir mis necesidades yo le he enseñado lo que estoy ganando y le he dicho ¿tú te crees que con esto puedo cubrir mis necesidades? como dice por supuesto que puedes cubrir tus necesidades punto es decir ni te voy a decir ni que soy que gano un montón de eso porque estaría mintiendo si te digo es que gano miles y miles es mentira no estaría siendo honesto ¿vale? no sería legal es decir lo que sí es cierto es que llevo una trayectoria y llevo un camino que voy a ganar bastante dinero ¿por qué? por mi trabajo por mi constancia por mi actitud por todo en general es decir eso está bien por eso te digo que tenemos que ser legales tenemos que ser honestos y tenemos que decir las cosas son lo que son y para ganar dinero señores yo lo tengo que decir y no sé si lo he dicho muchas veces el dinero no nos cae del cielo ni nace en los árboles el dinero hay que ganarlo hay que trabajar duro lo bueno que tiene en algunas compañías o en algunas industrias o en algo que tú estés desarrollando que puedes trabajar muy duro durante dos o tres años y luego tener digamos tus pasivos tus residuales eso se puede hacer algo muy importante que te digo no quieras llevar dos o tres negocios a la vez eso es imposible es decir tú puedes llevar un negocio una vez que ya le tengas automatizado una vez que ya estés ganando dinero de él perfecto ya le tienes ahí le tienes automatizado le tienes para trabajar solo perfecto ahora empieza otro pero no quieras hacer dos a la vez o tres a la vez ¿por qué? porque al final si quieres coger tres libras a la vez al final se te van a escapar las tres desarrolla uno montala bien desarrollala gana dinero automatizala ponla en automático y luego empieza con otra y así sucesivamente y así sucesivamente podrás tener dos tres, cuatro, cinco negocios y muchos negocios siempre que lo tengas bien automatizado y no tengas que estar desarrollando las cinco de golpe automatiza tus negocios ¿vale? automatiza tus negocios eso es un poco la clave del éxito de personas o empresarios que están haciendo bastantes negocios porque están desarrollando bastante pero porque lo están haciendo así lo que están haciendo es desarrollan uno ganan dinero lo ponen en el nivel más alto otra compañía o otro negocio así como se está haciendo y creo que esa es la clave del éxito es la clave del éxito hacerlo de esta manera ¿vale? así que nada yo creo que con este tip o estos consejos o este testimonio que os he dado aquí espero que os haya ayudado bien y como siempre digo si te ha gustado este vídeo suscríbete por favor y también si te ha gustado de verdad de verdad comparte este vídeo con todas las personas que más quieras porque seguramente pues que ellos te lo agradecerán así que nada se despide Juan Carlos Martín de JuanCarlosMartín.info y hasta el próximo vídeo y como siempre digo nos vemos en el camino del éxito